Hola, muy buenas amigas y amigos de Youtube, soy Kiosy Tereño Y nada, vamos a empezar con Resident Evil 7 Sustos, terror en el canal, así que vamos a ver que tal se nos da Vamos a poner en modo fácil Luego si veo que es fácil, lo pondré en modo normal Pero bueno, vamos allá Eh guapo, solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero Oh, adivina, voy a volver pronto a casa ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera Y volver con mi querido marido Te echo de menos Tengo que volver al trabajo Te quiero, Ethan Te echo mucho de menos Te mando muchos besitos Adiós, guapo Adiós, guapa Ethan Tenías razón Te mentí No debería, pero... Solo te pido que si encuentras esto No, te metas Oh Hola Eh, soy... Soy Ethan Ey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche Sí Sí, no, estoy bien Estoy bien Es mía No está muerta, está viva Ha aparecido ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya No sé cómo Pero está viva O eso creo Puede que sea una farsa Quiere que vaya a buscarla ¿Dónde está? Dolby Dolby y Luisiana Quizá me han pasado tres años Lo sé, lo sé Pero... ¿Y si es ella? Tengo que saber qué pasó Bien, bueno, bueno Pues nada Esa es nuestra mujer Bien Hay que ir a buscarla Después de tres años Desaparecida La verdad que el mensaje Que nos ha enviado No es muy alentador Diciéndonos Que no nos metamos Esa es la que nos va a ver Lo marcamos el coche Lo paramos Y salgo el coche Es aquí No, no, no Gracias. Ah, vale. Esto es lo de la demo. La demo de sacada. Que hacíamos de... Miren tres amigos. Si no recuerdo mal. Carmenes de Croak, episodio 17. Propuesta de folleto. Nos colamos en una desencantada de Luciano. Sí, esto es lo de la demo. Únete a nosotros. Bien. No hay ningún nombre. Ahí está. Se ha aparecido. Es un recorriente. Estoy escuchando a los cuervos. Puto susto de los cuervos que me han dado, esto es de patas, esto que es, mas patas con hojas de sierra, lo pasamos, seguimos delante, el tío ha desaparecido. Estamos perdiéndose. Vamos a ver, vamos a ver. Hostia, el carné de... 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 Más de 20 personas Dejadas en 2 años Vale Guau, que asco Hostia, un fuego 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 Hostia, un fuego